1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hi! 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 Ocuida! ¡ Services! ¡Hi! Brazos bien abajo Girando con el puño ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos! 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 Arriba A la derecha Arriba 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 ¡Suscríbete al canal!